Agua Santa, la orquesta joven de Manaví Ay, conocer y te me prometiste Que tu amor es para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No te encuentro, me llene tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Por tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Porque tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Porque tú eres ajena Y yo que pensé Y yo que pensé Que tú la mente eras mía ¡Agua, santa! Ay, conocerte me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuando me llene tu traición Lo que soñaba con hacer y que soñaba Por tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Porque tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Porque tú eres ajena Ay, qué lástima me da Ay, qué lástima me da